Muchísimas gracias, señor presidente, por su cordial y amable bienvenida. Buenos días a todos, señorías. Han sido las circunstancias originadas por la crisis de la COVID-19 las que han retrasado mi comparecencia en esta Cámara, pero créanme que para mí, como secretaria de Estado, pero especialmente como exdiputada, es un honor estar aquí hoy con todos ustedes y, en la medida de lo posible, tratar de contestar a sus preguntas y de resolver sus inquietudes relativas al deporte con carácter general, puesto que esta es mi primera comparecencia de la legislatura, pero también especialmente en lo relativo a la gestión de la pandemia. En primer lugar, por supuesto, todos ustedes lo saben, todos lo hemos vivido, han sido meses muy duros para todos. Quiero tener un recuerdo para los que ya no están con nosotros, para las víctimas de la epidemia y para todos los que la han padecido y los que han estado en primera línea cuidando de todos nosotros, que han sido un gran ejemplo y que, desde luego, nos hacen más fuertes y más resilientes como sociedad. Antes de nada, quiero también por ello especialmente agradecer el compromiso de los funcionarios y los trabajadores del Consejo Superior de Deportes, que también han estado con sus desvelos, contribuyendo a nuestro trabajo día y noche, velando por nuestros deportistas, por las federaciones y por todo el sector deportivo español. De igual manera, quiero reivindicar la ejemplaridad del mundo del deporte en estos meses. Una de sus funciones, que creo que ha sido capital durante la pandemia, dada su relevancia social y mediática, es la función pedagógica que cumple el deporte y los propios deportistas. Y creo que podemos decir, y estaremos todos de acuerdo, en que han estado con creces a la altura del compromiso social que se esperaba de ellos en este momento. Como no podía ser de otra manera, las líneas principales de actuación del Consejo Superior de Deportes se van a ver afectadas por la irrupción de la pandemia, ya se han visto. La crisis sanitaria nos coloca ante un horizonte que requiere repensar las estrategias adecuadas para que el sector deportivo continúe la senda de crecimiento en la que está, para proteger y cuidar a nuestros deportistas, para consolidar todo el tejido social y asociativo del sector y para evitar cualquier amenaza a su viabilidad. El Gobierno de España ha visto desde el inicio de la pandemia que el deporte tenía que formar parte destacada de la recuperación de nuestro país. Por este motivo, hemos situado la vuelta, la reanudación del deporte, de la actividad deportiva, tanto de los entrenamientos como de las competiciones, ya desde las fases más tempranas de la desescalada. Hay, indudablemente, unos beneficios que la práctica deportiva comporta a la sociedad en términos de bienestar y salud, lo mencionaba el presidente hace un instante, también en términos de inclusión, pero no podemos olvidar tampoco que, además, es un sector económico muy relevante y con un gran potencial de crecimiento en España y en el resto del mundo. La paralización de la actividad deportiva ha puesto en jaque al sector y la reanudación de este sector se va a producir en un escenario de reconstrucción económica en el que ya estamos todos trabajando. Es importante que todos tomemos conciencia de este hecho porque toda la inversión que realicemos en el deporte ahora redundará de forma ostensible en que salgamos de esta crisis reforzados, tanto como sector como como sociedad. El Consejo Superior de Deportes velará porque el deporte no solo no se quede atrás, sino porque sea la punta de lanza en la España que emerja de esta crisis. En suma, que el deporte sea uno de los elementos que nos ayuden a encarar el futuro con mejores perspectivas. Como todos ustedes saben, el 14 de marzo se decretó el estado de alarma. Nos encontramos ante un problema de salud pública global, no solo en nuestro país, y por tanto la prioridad desde ese momento ha sido parar el virus y poder regresar a un escenario de normalidad. Pero nuestras gestiones y quebraderos de cabeza con el virus fueron anteriores, pues desde finales de febrero comenzamos ya a trabajar en momentos en que la pandemia en España aún apenas era percibida para gestionar el regreso de nuestros deportistas de países donde el virus ya estaba muy presente. Desde muy tempranamente hicimos gestiones en relación al equipo paralímpico de natación que se encontraba precisamente en el norte de Italia o el equipo nacional de tenis de mesa que estaba en Oman. Fueron semanas de incertidumbre en las que, entre otras cuestiones, tomamos medidas preventivas, como instar a la celebración a puerta cerrada de los partidos que habían de disputar equipos españoles en los que hubiera equipos italianos, en la Champions masculina de fútbol o en la Euro Cup femenina de baloncesto. Ya desde esos primeros momentos mantuvimos reuniones y hemos mantenido una coordinación muy intensa con federaciones, competiciones, clubes, deportistas, también con ustedes, con los grupos parlamentarios. Tuve una conversación muy temprana y con las administraciones públicas en general, sirviendo de conexión con el Ministerio de Sanidad y aportando el punto de vista deportivo a las decisiones que se tomaban y a sus recomendaciones. Se han abordado los protocolos con la evidencia científica disponible en cada momento y ya en aquellos primeros compases el Consejo creó un buzón de correo electrónico específico para resolver las dudas así como situaciones concretas de nuestro sector deportivo. El punto de información sigue funcionando a día de hoy y desde él se han atendido y resuelto centenares de peticiones de la más diversa índole. El Consejo Superior de Deportes decretó el 11 de marzo el cierre de los centros de alto rendimiento, los CAR, de su titularidad, de nuestra titularidad, el de Madrid, Granada y León. Como saben, el de San Cugat es competencia de la Generalitat así como de la Residencia Blume y pusimos a disposición de las autoridades sanitarias estas infraestructuras, estos grandes pabellones deportivos por si era necesario utilizarlos como centros hospitalarios. Desde aquel momento estuvieron a disposición de la Comunidad de Madrid. El cierre de los CAR se decretó siendo conscientes del efecto que esto tenía en la formación y en el entrenamiento de los deportistas, pero pensando en el bien superior, en su salud y en la salud pública, en la salud de todo el entorno. De igual modo, se decidió aplazar los campeonatos escolares de selecciones autonómicas y los campeonatos universitarios. Afortunadamente, nuestras instalaciones están ya abiertas e incluso hemos podido reabrir el pasado día 8 de junio la Residencia Blume, por supuesto, con restricciones y con controles, con la presencia que agradecimos especialmente por el apoyo que significa para los deportistas de sus majestades los Reyes. En este momento, hay ya más de 3.000 deportistas entrenando en los CAR, que son titularidad del Consejo Superior de Deportes y estamos muy contentos y muy orgullosos de que así sea y recibimos también el agradecimiento de ellos por poder volver a tener estas instalaciones a su disposición. Tras la paralización total de toda actividad deportiva el 14 de marzo, identificamos de inmediato con la ayuda de deportistas, federaciones, ligas, Comité Olímpico Español y Comité Paralímpico los efectos negativos inminentes, que eran varios. En primer lugar, la propia paralización del calendario de todas las competiciones, el aplazamiento de la Eurocopa 2020, de la cual Bilbao es una de las 12 sedes, la suspensión o aplazamiento de eventos deportivos significativos y, por supuesto, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. A su vez, hemos estado trabajando permanentemente para traer de vuelta a nuestro país a deportistas que se encontraban fuera de nuestro país en coordinación con emergencias consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores. Un ministerio que ha gastado dos millones y medio de euros en el mayor esfuerzo de repatriación que nunca se ha realizado por nuestro país. Esta coordinación ha ido evolucionando desde esas primeras repatriaciones a un mecanismo de coordinación estable en el que, además de exteriores, está el Ministerio de Interior y el de Sanidad, al objeto de contar con un grupo rápido de respuesta a eventuales cuestiones que puedan surgir con la paulatina reanudación de las competiciones deportivas, bien a celebrar en España o bien a celebrar en el extranjero con participación de deportistas españoles. También hemos hecho un esfuerzo considerable por trasladar al ámbito deportivo las medidas que con carácter general ha venido tomando el Gobierno en relación a los distintos reales decretos de carácter económico. Desde el CSD se estableció un segundo buzón de contacto para ayudar y asesorar a deportistas, federaciones y empresas vinculadas al deporte sobre cómo beneficiarse y acogerse a las medidas y a su aplicación directa al sector deportivo. Información en torno a plazos administrativos, procesos electorales, cuentas anuales, plazos de justificación de subvenciones, medidas para empresas y autónomos, información sobre ERTE, sobre líneas de créditos ICO. Este trabajo también lo hemos querido pormenorizar a través de redes sociales para que llegara, para que tuviera la máxima difusión y hemos confeccionado guías ad hoc y documentos, fax, que se iban de preguntas más frecuentes, que se iban actualizando sobre cuestiones de tipo legal, laboral, social, tributario. Este formato de trabajo lo hemos mantenido ya que hemos visto y así se nos ha trasladado también desde el sector su gran utilidad y la aceptación que ha tenido en el sector deportivo. Tampoco hemos querido desde el CSD olvidar el grave impacto emocional que esta pandemia ha provocado a nuestros deportistas. Las ilusiones defraudadas, las competiciones pospuestas, las metas postergadas. En suma, hemos acompañado a los deportistas en la gestión de la incertidumbre, que ha sido uno de los grandes impactos psicológicos que ha tenido esta crisis. Y para ello hemos desplegado un programa de atención psicológica, una guía y una atención psicológica individual telefónica para los deportistas mediante una línea específica con la colaboración de los psicólogos de Aepsat, de la agencia antidopaje, que es la que tiene el personal médico disponible. El hecho de que el deporte haya estado presente desde los primeros momentos de la desescalada nos ha exigido un punto adicional de coordinación con el Ministerio de Sanidad y con las federaciones y deportistas a efectos de interpretar las diferentes fases y los aspectos específicos de cada una de ellas con las diferentes órdenes ministeriales así como con el protocolo sanitario de vuelta a la actividad deportiva que hemos elaborado conjuntamente con el sector y con la supervisión del Ministerio de Sanidad. Conscientes de la dificultad de esta gestión con todos los agentes del deporte nos dotamos muy tempranamente de un mecanismo temporal y ágil de respuesta a las inquietudes del sector el llamado grupo de tareas para el impulso del deporte. Este grupo de tareas ha trabajado con gran eficacia sobre todo con enorme agilidad lo cual el sector ha agradecido muchísimo sobre todo de manera telemática y en él se han realizado las reflexiones urgentes y las soluciones ágiles que había que implementar para impulsar el deporte durante la pandemia. Ha operado con carácter ejecutivo con geometría variable y ha ido adaptando y acogiendo nuevos agentes del mundo del deporte en función de las necesidades derivadas de la COVID-19. Aún así les explico que forman parte de él de manera estable las siguientes federaciones fútbol baloncesto atletismo natación motociclismo automovilismo y deportes de invierno. Asimismo Comité Olímpico Español y Comité Paralímpico Ligas Profesionales la Liga y la ACB asociaciones como ADESP AFE y la Plataforma de Asociaciones de Deportistas clubes algunos clubes Real Madrid Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid y Athletic Club sector empresarial COE y Cepime la patronal de instalaciones deportivas y también representantes de la industria deportiva como Dornasports una de las grandes multinacionales españolas del mundo del deporte del motociclismo en este caso. Adicionalmente en el marco del grupo de tareas se han creado dos grupos de tareas ad hoc y un grupo de contacto. En primer lugar el grupo ad hoc de deportistas en el que están representados dos deportistas de cada una de las 65 federaciones deportivas españolas con el fin de darles una vía directa de interlocución y de comunicación con el CSD y de esa manera conocer con rapidez sus inquietudes y problemáticas derivadas de la COVID. Otro grupo ad hoc turismo y deporte para identificar problemas compartidos por las agendas público-privadas en este caso la turística y la deportiva y diseñar soluciones de corto y medio plazo. La coordinación de este grupo de tareas recae sobre COE la Confederación de Empresas Españolas y de este grupo ha surgido una gran iniciativa promocional de España que presentamos la semana pasada denominada España te espera que nos está permitiendo gracias a la Liga lanzar al resto del mundo nada menos que 181 países a través de nuestro fútbol la señal de que somos un país seguro para el deporte y seguro para el turismo. Quiero aprovechar para agradecer el gran trabajo que hemos hecho conjuntamente con la Secretaría de Estado de Turismo con el Ministerio de Sanidad con la Secretaría de Estado de España Global con COE y con la Liga y también agradezco a Movistar su buena disposición para la materialización final de esta iniciativa. Por último el grupo de contacto al que me refería se formó para gestionar la entrada y salida de deportistas de élite A de España y las grandes competiciones globales en España. En este grupo se van a gestionar en coordinación con otras instituciones las necesidades derivadas de la vuelta a la competición en España tanto como la presencia de nuestros deportistas en otras competiciones internacionales. En su corta existencia ha servido de vehículo para la elaboración del protocolo sanitario el grupo de tareas en general ha servido para elaborar el protocolo sanitario de regreso a los entrenamientos y la reanudación de las competiciones del sector deportivo. Este protocolo una vez validado por sanidad adquirió forma de resolución y fue publicado en el BOE el 4 de mayo. Además de este protocolo básico distintos agentes del deporte han trabajado con nosotros en sus protocolos específicos y de refuerzo. El Consejo Superior de Deportes ha revisado más de 30 protocolos que vamos validando por orden de prioridad en función de la fecha de vuelta a la competición y siempre bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad. En la actualidad se han validado los protocolos de vuelta a los entrenamientos y competición de la Liga de Fútbol Primera y Segunda División así como de la Federación Española de Fútbol para el resto de competiciones. El protocolo de vuelta de Dorna Sports y la Federación de Motociclismo para la vuelta de MotoGP y el protocolo también de Automovilismo con la Federación correspondiente para la vuelta de Gran Premio de Fórmula 1 y el de vuelta a la competición de la ACB la Liga de Baloncesto. En un estado descentralizado como es el nuestro la coordinación con las comunidades autónomas ha resultado esencial. El estado de alarma nos ha obligado a reforzarla. Durante este periodo he mantenido reuniones con los responsables autonómicos de deportes de las comunidades autónomas individual y colectivamente. Yo personalmente estuve presente al principio tan tempranamente como el 17 de marzo con todos los directores generales y también de nuevo cuando empezaba la desescalada el 4 de mayo. Pero el director general de deportes ha mantenido reuniones semanales de carácter más técnico y sobre todo concentradas en el objetivo de interpretar en el ámbito deportivo las sucesivas fases y atender a sus demandas específicas durante el proceso de desescalada. Fruto de este trabajo conjunto sus puntos de vista los de las comunidades autónomas han ido siendo incorporados en las distintas órdenes ministeriales de la desescalada y en los reales decretos que se han aprobado al respecto. Nos encontramos señorías ahora en la fase en la que el país se adentra en la nueva normalidad. En el ámbito deportivo el Real Decreto 21 de 2020 en su artículo 15 ha establecido que sea el CSD la administración competente si bien en coordinación con las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad así como con las propias ligas profesionales la que regule los aforos y la asistencia de público a los partidos de estas ligas profesionales. En cuanto al resto de competencias todo vuelve a la situación previa al estado de alarma. En todo caso ayer mismo el CSD acordó en una nueva reunión con las comunidades autónomas que el foro semanal de encuentro entre los directores generales y secretarios generales de comunidades autónomas con el director general de deportes incluya con carácter permanente en sus reuniones un primer punto relativo a la pandemia en el que cooperando lealmente el CSD brinde el apoyo necesario a las comunidades autónomas dada la experiencia acumulada en estos meses de gestión y nuestra idea también es que esta reunión sirva de foro para compartir las experiencias de las distintas comunidades y cómo eso puede enriquecer unas a otras. Quiero resaltar especialmente que durante la pandemia además de arbitrar mecanismos extraordinarios que nos ayudaran a gestionar el deporte durante la emergencia sanitaria este trabajo no lo hemos hecho en detrimento de la gestión ordinaria de las competencias que tiene el CSD en este sentido en nuestro quehacer diario tienen una importancia capital las federaciones deportivas españolas las federaciones ya conocen que pese a tener por un lado un escenario de prórroga presupuestaria que complica la tarea y por otro el de la suspensión de plazos administrativos que decretaba el estado de alarma hemos conseguido con gran esfuerzo que estas circunstancias no impidieran que las federaciones tuvieran a su disposición la convocatoria anual de las subvenciones la ordinaria que en 2020 asciende a en torno a 50 millones de euros sabemos que este dinero es fundamental para su funcionamiento ordinario y para cumplir con sus compromisos deportivos y por tanto lo agilizamos en su día todo lo posible el presupuesto de gastos del consejo superior de deportes prorrogados los presupuestos como saben de 2018 contempla además otras previsiones de ayudas a los deportistas a través de las federaciones además de las ya otorgadas en 2019 siguiendo los trámites correspondientes todas irán saliendo adelante como la de protección social de los DAN los deportistas de alto nivel las del programa nacional de tecnificación deportiva las vinculadas a los programas de mujer y deporte incluyendo programas de federaciones deportivas y ayudas sociales a mujeres deportistas o las de préstamos a bajo interés que ya están en tramitación este año también es año electoral en las federaciones deportivas españolas y también la pandemia nos ha obligado a trabajar con anticipación para que estos procesos electorales pudieran ir poniéndose en marcha y pudieran resolverse de la manera más normal posible dentro de la excepcionalidad de la situación en este sentido estamos ultimando las gestiones administrativas para facilitar y flexibilizar estos procesos como nos pidieron en una reunión bastante tempranamente también las federaciones deportivas y para ello además de permitirles algunas cosas menores como que pudieran celebrar las asambleas de forma telemática estamos trabajando en habilitar el mes de agosto para que puedan cumplir con los compromisos electorales cuanto antes y así concentrar en la medida de lo posible a partir del otoño su trabajo en las cuestiones ordinarias y especialmente en la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio el año que viene en este momento la comisión directiva del CSD ha aprobado ya 21 reglamentos electorales remitidos por las federaciones y creo que esto da idea de cómo hemos conseguido a pesar de la pandemia sacar adelante estos procesos electorales 21 reglamentos de 65 federaciones es más de lo que parece porque quiero recordar que las federaciones de deportes de invierno celebran sus procesos en el año 22 y que también están las federaciones no olímpicas que tampoco tienen elecciones este año en la gestión de la incertidumbre de los deportistas que relataba al principio ha cobrado especial significación el hecho de que este año estuviera prevista la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio he de señalar que desde el Consejo Superior de Deportes obramos desde el primer momento con responsabilidad y trabajamos mucho en aquellos días para reducir la incertidumbre en la medida de lo posible que generaba y la ansiedad que generaba en nuestros deportistas el hecho de haber suspendido sus entrenamientos como consecuencia del estado de alarma sabiendo que otros competidores suyos en otros países por el distinto ritmo y el distinto efecto de la pandemia no habían suspendido sus entrenamientos así lo manifesté públicamente en un artículo de prensa manifesté que el riesgo de desigualdad en el que se incurría en los Juegos Olímpicos si no eran suspendidos o aplazados la posición del gobierno en ese sentido fue clara desde el primer momento y como la desigualdad es algo que por definición vulnera la integridad de las competiciones deportivas y en este sentido elevamos también nuestra preocupación al Comité Olímpico Español y al Comité Olímpico Internacional en todo caso su aplazamiento al verano que viene no ha menguado en nada nuestro compromiso con el deporte olímpico y paralímpico el gobierno ha ampliado hasta el 31 de diciembre del año próximo las ventajas fiscales de las empresas comprometidas con el programa Tokio 2020 que finalizaban este año el 31 de diciembre lo hemos prorrogado un año más y de igual forma lógicamente hemos prorrogado las ayudas y las becas que perciben nuestros deportistas que participan en competiciones internacionales y a los que se beca y se ayuda en función de los resultados lo que hemos hecho también es desvincular esas becas y ayudas de la participación en competiciones puesto que han sido suspendidas y de los resultados que obtengan puesto que al no haber competiciones no puede haber resultados y por lo tanto también eso ha contribuido notablemente digamos a su estabilidad económica y financiera y con ello a que se puedan concentrar en sus entrenamientos y en el trabajo deportivo en relación al planado el plan olímpico por excelencia quiero insistir que el consejo superior de deportes que aporta el 60% de los recursos de este plan se mantiene intacto y renovado ante la situación creada y para garantizar este inédito ciclo olímpico de cinco años también hemos instado en la junta directiva de ADO a buscar fórmulas para revitalizar y estimular el programa no les oculto señorías la preocupación del gobierno porque la participación de las empresas privadas como patrocinadoras en este programa ha ido decayendo significativamente desde el ciclo de Pekín 2008 hasta el ciclo actual en el que estamos compartimos la preocupación de las empresas y de los socios patrocinadores respecto a la necesidad de dar mayor visibilidad a este programa y estamos comprometidos con la reforma de este programa desde la certeza de que es una historia de éxito y de que tiene que seguir adelante pero repensándolo entre todos los actores implicados otro de los grandes eventos previstos para este verano era la Eurocopa 2020 que también se ha aplazado al año 2021 como sus señorías conocen perfectamente una de las doce sedes en las que se iba a celebrar era Bilbao el gobierno de España ha reafirmado a la UEFA su compromiso con la Eurocopa a través del acuerdo de garantías que hemos vuelto a ratificar se trata de un acuerdo del Consejo de Ministros porque recoge mucho más allá de componentes estrictamente deportivos todos los compromisos del gobierno de España en materias de su competencia y en ámbitos tan dispares como el uso de marcas la protección de la propiedad intelectual las inscripciones entradas y acreditaciones la importación y exportación de productos necesarios para el desarrollo del campeonato o la entrada y salida y permanencia en España de ciudadanos extranjeros todas estas garantías han sido de nuevo renovadas ante UEFA a pesar de las enormes dificultades que hemos tenido que vencer durante estos meses desde el CSD siempre hemos trabajado con la mirada puesta en la vuelta de las competiciones incluso en los días más oscuros en los que parecía imposible incluso en esos momentos más negros de esta emergencia sanitaria cuando nuestras calles estaban vacías nuestros deportistas estaban entrenando en su salón hemos mantenido la moral alta con todos ellos y con la propia moral de los propios deportistas que ha sido ejemplar e inspiradora para nosotros y la expectativa de un regreso pronto y seguro de la actividad deportiva siguiendo las enseñanzas de nuestro pintor universal de Pablo Picasso aquello que decía de que si existe la inspiración que te pille trabajando en el Consejo Superior de Deportes hemos estado trabajando sin descanso a la espera de que la tormenta escampara y abordar con decisión la pacificación y hemos abordado ya tan tempranamente como a principios de abril la pacificación del fútbol español creo que ese era el nudo gordiano desde luego del fútbol pero también del resto de los deportes y por eso desde muy tempranamente pensamos que había que abordar ese conflicto desde aquel momento trabajamos concienzudamente para conseguir unidad de acción del fútbol que era no solamente imprescindible sino que creo que ha significado un gran gesto de entendimiento y de colaboración que ha impregnado a todo el deporte español en la forma que les explico a continuación alcanzamos en primer lugar en los conocidos como pactos de Viana un acuerdo que se ha plasmado en la reforma del Real Decreto de 2015 que regula la gestión comercialización y reparto de los derechos audiovisuales y que trae consigo una importante cantidad económica que desde el mundo del fútbol se va a trasladar a los deportes con menos recursos económicos y por lo tanto con más dificultades en este momento quiero dejar constancia en esta cámara que desde luego el acuerdo económico es importante y va a ser crucial en estas próximas semanas en que se inicia la nueva normalidad pero que sigo pensando que el clima de solidaridad y entendimiento que significaron los pactos de Viana para todo el deporte español ha sido la hoja de ruta que nos han marcado cómo trabajar juntos se puede decir y de hecho así lo ha dicho alguien que no soy yo lo ha dicho algún comentarista de prensa que el sector del deporte sale más unido de la pandemia de lo que entró y creo que esto es muy importante en estos momentos en los que necesitamos como país estar unidos para afrontar los graves retos que tenemos ante nosotros la plasmación más evidente de esa unión de todo el sector del deporte es el código de conducta que aprobamos unos días después unas semanas un par de semanas o tres después de que se firmaran los pactos en el palacio de Viana y que firmaron en cuestión de 24 horas decenas de clubes deportivos y decenas de federaciones deportivas españolas otra de las consecuencias más visibles y perdurables de los pactos de Viana es la creación de la fundación España Deporte Global que nace con la pretensión de canalizar esa solidaridad en forma de políticas públicas para la promoción impulso y difusión del deporte español en especial del deporte federado olímpico y paralímpico así como para llevar a cabo la internacionalización de nuestro deporte en particular les enumero algunas de las que serán actividades de la fundación se dedicará al análisis estudio e identificación de las prioridades en el ámbito del deporte así como impulsará la investigación científica en materia deportiva diseñará proyectos de difusión y promoción nacional e internacional del modelo de deporte español financiará proyectos de promoción del deporte a nivel nacional y además será también bastante será escrupulosa en el sentido de evaluar constantemente los trabajos realizados y las políticas para mejorar de forma constante sus efectos y su impacto real en el sector también será objeto de la fundación la promoción de una sociedad activa de la actividad deportiva vinculada a hábitos saludables del deporte base y aficionado y de la inclusión social a través del deporte también trabajará en la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales de las federaciones deportivas y competiciones distintas al fútbol cuando el resto de federaciones no quieran asumirlo por sí mismas señorías a medida que la situación sanitaria iba mostrando señales de mejoría también la expectativa de la paulatina vuelta a las competiciones iba tornándose posible desde el 4 de mayo con el inicio de la desescalada los deportistas profesionales y federados pudieron retomar sus entrenamientos está siendo un retorno gradual siempre buscando la máxima seguridad y protección para los deportistas y para las deportistas en los primeros compases de forma individual y dando prioridad a las modalidades al aire libre hasta que se ha ido avanzando en el uso de instalaciones no les oculto mi satisfacción por cómo están afrontando la vuelta a la normalidad y a la actividad los deportistas nuevamente de una manera ejemplar y cumpliendo las medidas que en cada deporte y disciplina se han previsto al efecto un capítulo aparte merece sin duda el retorno de las ligas profesionales con su vuelta sin público en los estadios y las canchas hemos recuperado una parte de nuestra normalidad como sociedad y creo que también ha sido una inyección de moral importante para el país el pasado miércoles 10 de junio regresó la liga y hace dos días el 17 de junio lo ha hecho la propia CB hemos logrado que sea una realidad lo que al principio de la pandemia pareció imposible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Sanidad con las competiciones y con las federaciones de fútbol y baloncesto así como con los clubes de fútbol y de baloncesto hemos realizado unos protocolos de seguridad sanitaria pioneros que se han confeccionado en el marco del grupo de tareas junto a los diferentes actores del sector y con el visto bueno de las autoridades sanitarias es un logro colectivo que ha sido posible gracias a la unidad y el compromiso de los diferentes actores señorías esta comparecencia no sería la misma desde luego si la pandemia no hubiera llegado a nuestras vidas no hubiera azotado el mundo como lo está haciendo el impacto de esta emergencia sanitaria inédita en nuestra historia nos ha obligado a anticipar respuestas al desafío económico y social al que se enfrenta nuestra sociedad de al que ya se está enfrentando y desde luego al que no es ajeno el mundo del deporte no vamos a dejar a su suerte a los deportistas tampoco lo vamos a hacer con las casi 37.000 empresas vinculadas en España con el sector del deportivo y que cada mañana suben la persiana para ponerse a trabajar y que lo están haciendo ahora en condiciones muy difíciles el sector del deporte genera 220.000 empleos directos de los que la mayoría son personas jóvenes menos vulnerables a la crisis sanitaria pero más vulnerables desde el punto de vista económico laboral y social la situación es insólita no es fácil cuantificar el daño económico de las empresas del deporte de hecho el propio Banco de España como ustedes saben ha aplazado la publicación de sus previsiones trimestrales por la dificultad de tener datos ciertos de la situación real económica de las empresas del país y sin embargo a pesar de esta dificultad estamos ya trabajando con las federaciones españolas deportivas a través de ADESP de la Asociación del Deporte Español y de la Fundación España Activa en un documento que presentaremos el próximo lunes y que nos va a dar una primera radiografía de cuál ha sido el impacto de la COVID en el mundo del deporte español se trata de un estudio que pusimos en marcha hace un mes y que llega a cuatro millones de personas del cual extraeremos unas lecciones preliminares que habrán de orientar necesariamente nuestras políticas en los próximos meses sobre todo en estos momentos de emergencia también atenderá especialmente al empleo en el sector tengan en cuenta que el 88% del empleo en este sector es asalariado y que tiene tasas de temporalidad y de trabajo a tiempo parcial más altas que otros sectores económicos más altas que la media española y eso es algo que nos preocupa porque nos está hablando de una posiblemente mayor vulnerabilidad de los empleados en este momento a pesar de que como les decía el estudio lo presentaremos la semana próxima de forma preliminar y lo comparto con ustedes en primicia por así decirlo hemos identificado reflexiones y deliberaciones compartidas de las que hemos llevado a cabo para llevar a cabo este estudio que nos han permitido identificar cinco grandes ejes que necesariamente marcarán las líneas prioritarias de la acción del CSD para proteger a nuestros deportistas y al tejido económico y social del deporte la nueva fundación España Global dedicará también parte de sus recursos a la consecución de esta protección económica y social y también hemos animado a las administraciones autonómicas a que inviertan parte de los 16.000 millones que el gobierno central ha puesto a disposición de forma extraordinaria a causa de la pandemia estos cinco ejes de trabajo en los que actuaremos en los próximos meses son los siguientes la transformación digital del mundo del deporte el valor estratégico del deporte en la reputación internacional de España así como el darle la vuelta al déficit comercial de las empresas deportivas españolas una estrategia nacional de deporte y hábitos saludables reforzar la inclusión social a través del deporte en el contexto post-COVID-19 y practicar el deporte seguro en el marco de la nueva normalidad comienzo por el eje número uno la transformación digital del mundo del deporte suele ocurrir en las grandes crisis que los cambios que ya estaban en marcha se aceleran y ha ocurrido también en esta en esta crisis porque las inercias y las dificultades que a veces retrasan el cambio se vencen con gran facilidad en un momento de crisis el momento de acometer la gran transformación digital del sector del deporte ha llegado por ello estamos trabajando ya y lo hemos esbozado en reuniones con ellas con las federaciones deportivas españolas en la transformación digital del sector vamos a impulsar acompañar y colaborar con las federaciones para que esta digitalización sea una realidad para las federaciones consideramos que sería una gran oportunidad dotarse de sistemas de gestión digital que engloben tanto los procesos de gobernanza de las propias instituciones de las propias federaciones como su relación con las personas federadas los procesos administrativos la gestión financiera la organización de eventos deportivos el contacto con los clubes con las propias federaciones autonómicas o la comprensión de sus propios datos para el desarrollo de herramientas eficientes de marketing y de gestión toda una ciencia en auge la ciencia de datos ofrece unas oportunidades especialmente al mundo del deporte que siempre se ha llevado bien con la estadística pero que especialmente en estos momentos del auge de la disciplina llamada sports analytics perdonen por el anglicismo cobra especial relevancia el análisis masivo de datos su interpretación y su uso en la toma de decisiones en la actualidad en el mundo del deporte nos ofrece tenemos varios ejemplos internacionales ejemplos de cómo su utilización está proporcionando herramientas que mejoran el rendimiento de los deportistas y de cómo su implementación es vital para generar nuevos modelos de negocio que aporten mayores ingresos en definitiva se trata de incorporar la tecnología decidida de manera decidida la tecnología y la innovación en la gestión global de las organizaciones deportivas todo ello acompañado del uso de inteligencia artificial llevará a nuestro deporte a un nivel que creemos mejor y superior el segundo eje de actuación les decía que es el aspecto internacional el valor estratégico del deporte en nuestra reputación así como el trabajo sobre el déficit comercial de las empresas deportivas españolas es indiscutible el valor reputacional del deporte que el deporte aporta a España y que también España puede lograr en su propia reputación país a través del deporte creemos que es una de nuestras grandes fortalezas y que debemos incentivarlo como un activo a nivel internacional no solamente estrictamente en lo que se refiere a resultados deportivos sino también a la gestión a la medicina deportiva a la organización de eventos en lo que somos un referente internacional de eventos deportivos así como en la calidad de nuestras competiciones es uno de mis compromisos el abordar esta tarea de proyección internacional como herramienta indispensable también para fortalecer el propio modelo económico del deporte más que nunca la proyección internacional de nuestro deporte va a actuar como una herramienta esencial para mostrar más allá de nuestras fronteras nuestra capacidad de resiliencia y la energía con que nos disponemos a recuperar los espacios comunes que la pandemia nos arrebató el mundo entenderá que hemos recibido un golpe durísimo pero que hemos sabido levantarnos con fortaleza y con unidad para ello contamos con algunas de las mejores competiciones del mundo con algunos de los mejores clubes del mundo admirados en todos los países con deportistas que son referentes a nivel internacional con una capacidad testada para organizar eventos deportivos con seguridad esta idea de idea fuerza del deporte seguro se basa en protocolos que significan un nivel máximo de exigencia sanitaria y deportiva y que sabemos que han inspirado y que inspirarán a otros países se basa en una campaña de deporte seguro turismo seguro que estamos llevando a cabo desde que regresó la liga en las televisiones de todo el mundo y también mediante otros deportes en los que somos países de referencia como el motociclismo hemos trabajado y quiero agradecerlo con un altísimo nivel de colaboración con Dorna Sports y con la federación con el señor Aviño ayer o anteayer la UEFA designó a España como sede de la fase final de la Champions League femenina y creo que que tendrá lugar por ciento en San Sebastián y creo que también esto es un reflejo de esa confianza internacional en nuestro país como organización de eventos con seguridad sanitaria y deportiva aprovecho para felicitar a los presidentes de los dos equipos en cuyos estadios se jugarán se jugará esta fase final por asumir esa responsabilidad también ayer conocimos que la audiencia internacional en la jornada de retorno de la liga se ha incrementado un 50% son datos que reflejan la importancia de tener este eje de trabajo internacional en nuestro radar de manera permanente millones de personas en todo el mundo están pendientes de nuestras competiciones y ese es un activo que como país debemos utilizar ponerlo en valor y que ayude a otros sectores más allá de lo deportivo donde encontremos sinergias como está ocurriendo entre el deporte y el turismo esta apuesta por la internacionalización del deporte también debe contribuir a mejorar el déficit comercial exterior que a día de hoy tienen nuestras empresas deportivas según datos de 2019 el valor de sus exportaciones ascendió a 1.046 millones de euros frente a unas importaciones de 2.340 millones de euros tenemos que mejorar la internacionalización de la empresa deportiva en el contexto de programas generales de internacionalización de empresas que se están llevando a cabo desde hace años en nuestro país y aumentar el número de exportaciones eso también repercutirá de forma positiva en el sector económicamente hablando el tercer eje del que les hablaba es una estrategia nacional de deporte y hábitos saludables cuando hablamos de deporte y de hábitos saludables obviamente hablamos también de comunidades autónomas y de municipios que tienen transferida una parte muy considerable de las competencias en esta materia de acuerdo con lo recogido en el anuario de estadísticas deportivas el 53% de la población española mayor de 15 años practica deporte y la mayoría de ellos más del 85% semanalmente podemos decir que la mitad de la población española practica deporte semanalmente y es un buen punto de partida para trabajar en esa asociación que además creo que en estos momentos de shock sanitario todos somos conscientes de cómo el deporte es una herramienta de prevención de la salud de fortalecimiento del sistema inmunológico y creemos que hay que aprovechar esta palanca y este momento para insistir en políticas de hábitos saludables estos datos de práctica deportiva nos sitúan en la media de la Unión Europea a la altura por ejemplo de países como Francia pero muy por delante de otros países del Mediterráneo y del sur de Europa lo cual revela una disposición a la práctica deportiva que creo que es nuestra responsabilidad junto con otras instituciones de seguir estimulando y atendiendo de acuerdo con la OMS la tasa la falta de actividad física es el cuarto factor de mortalidad en los países socioeconómicamente avanzados y provoca más de o está relacionada con más de tres millones de muertes anuales son numerosos los datos que demuestran que la actividad física previene problemas de salud física y también yo quiero poner el énfasis también de salud psicológica para la que también debemos estar preparados en el momento en esta etapa post-COVID-19 desde esta preocupación el gobierno está impulsando la puesta en marcha de una estrategia de actividad física beneficiosa para la salud en consonancia con redes europeas y fruto de este compromiso el CSD es el coordinador nacional de la semana europea del deporte dentro de la conferencia sectorial del deporte tengo que decir también en que se constituyó en enero de 2019 el grupo de trabajo de hábitos saludables queremos dar un paso más y seguir extendiendo políticas públicas de contenido social como las políticas de actividad física por ello vamos a crear una estrategia nacional de deporte y hábitos saludables desde por supuesto la colaboración competencial en coordinación con las comunidades autónomas los municipios y los actores del sector como he dicho antes queremos que sea una referencia de lucha contra el sedentarismo y que fomente la práctica deportiva a cualquier edad y en cualquier nivel de práctica eliminando las actuales brechas de género existentes brechas de edad y brechas también de carácter socioeconómico que prevalecen en la práctica del ejercicio físico otro aspecto fundamental el cuarto eje de actuación quiere reforzar la inclusión social a través del deporte en el contexto económico post-COVID-19 no podemos olvidar que la emergencia sanitaria tendrá un impacto en el plano económico y social el deporte debe contribuir decididamente a la inclusión social y ya estamos trabajando en políticas activas en este sentido uno de los grandes retos que afrontamos como país es reducir la desigualdad muchos españoles no disfrutan de unas mínimas condiciones de vida padecen precariedad laboral los niños se sumen en la pobreza infantil o se reflejan tasas preocupantes de abandono escolar la crisis económica se cebó con los colectivos más vulnerables me refiero a la de hace una década y han sido necesarias políticas públicas que impacten realmente en la reducción de esta desigualdad reforzada ahora por la crisis sanitaria algunas de estas medidas que ha tomado el gobierno la subida del salario mínimo interprofesional o la creación del ingreso mínimo vital que llegará a más de dos millones de personas no podemos permitir que las situaciones de exclusión social se enquisten y se conviertan en estructurales en nuestro país no seríamos dignos servidores públicos si no pusiéramos todo nuestro empeño en buscar soluciones a estas situaciones por eso ante las situaciones sociales y económicas generadas por la pandemia el Consejo Superior de Deportes también se ha fijado como uno de los ejes preeminentes de nuestras actuaciones el refuerzo de la inclusión social y de la desigualdad en el acceso en la lucha contra la desigualdad en el acceso al deporte que es una herramienta que ha demostrado empíricamente su validez a la hora de favorecer la inclusión social como último eje de la estrategia queremos fortalecer el concepto de deporte seguro que ya hemos puesto en marcha con los protocolos de reanudación de los entrenamientos y las competiciones en el marco de la nueva normalidad solo saldremos fortalecidos de esta emergencia sanitaria si somos capaces de construir un modelo de deporte seguro que ya vamos preparando para esta nueva normalidad el pasado 4 de mayo como les he esbozado se aprobó el protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones un ejercicio complejo que en tiempo récord coordinamos con el sector deportivo el protocolo es un instrumento pionero que no solo ha permitido el retorno de la liga de fútbol y la CB de baloncesto es decir las competiciones profesionales sino también el retorno de otras competiciones internacionales como MotoGP y Fórmula 1 que disputarán campeonatos en España y además ha enviado al mundo una señal de seriedad y rigor sanitario del deporte español la dimensión social laboral social perdón social laboral turística y económica del deporte es de tal magnitud en nuestro país que resulta esencial dotarnos de todos los mecanismos necesarios para que nuestro país sea referencia mundial de práctica deportiva con la máxima seguridad construir debemos construir sobre esa reputación de deporte seguro que ya tenemos fruto de este afán es el acuerdo entre el Consejo Superior de Deportes el Ministerio de Sanidad el de Industria Comercio y Turismo y la Liga por el que los espectadores nacionales e internacionales de cada partido están contemplando dos campañas la campaña Deporte Seguro Turismo Seguro y desde ayer también la campaña Spain for Sure que bajo el liderazgo de España Global también hemos contribuido y hemos participado en ella y se está también proyectando el vídeo de esta campaña de Spain for Sure en distintos partidos y se hará en las siguientes jornadas para promocionar esa confianza que queremos que nuestro país inspire y sobre todo la seguridad que queremos transmitir al mundo Estos son los cinco ejes señorías que hemos considerado necesario activar tras analizar las consecuencias que la pandemia puede generar en el corto medio plazo en el mundo del deporte pero no quiero olvidarme puesto que esta es también una comparecencia de carácter general con vistas a toda la legislatura el resto de asuntos que son prioritarios en las políticas del gobierno y que vamos a afrontar como digo a lo largo de la presente legislatura el compromiso del gobierno con el deporte es clave es inequívoco así lo puso de manifiesto el presidente del gobierno en el debate de investidura y en el proceso de desescalada desde los primeros compases entendemos estoy firmemente convencida de que el deporte es un bien público y por lo tanto llevaremos a cabo políticas públicas con la implicación activa de todos los actores instituciones y agentes comunidades autónomas entidades locales federaciones deportivas ligas profesionales clubes colegios profesionales universidades empresas siempre centrados en las y los deportistas de todos los niveles deportistas de élite deportistas federados deportistas aficionados y en esa ciudadanía que practica deporte aficionado por cuyo bienestar tenemos que velar los poderes públicos el deporte es transversal y por ello más allá de la legítima discrepancia es necesario el concurso de todos el deporte es una de nuestras señas de identidad tanto personal como social es también reputación y nadie duda de su peso e importancia creciente en la sociedad en mi opinión hay transformaciones necesarias en el deporte español que no se pueden demorar más en el tiempo y esas son algunas de las políticas que acometeremos a lo largo de la legislatura y de las que paso a esbozarles a pesar de que me vaya alargando un poco las líneas generales para la legislatura en primer lugar señorías este es un gobierno progresista y feminista y una de nuestras prioridades es conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer en todos los ámbitos las mujeres deportistas obtuvieron en los Juegos de Río en el año 2016 más medallas que los deportistas varones y el número de licencias femeninas con respecto al de las masculinas en las disciplinas tanto individuales como por equipo se ha incrementado de manera significativa son resultados estadísticos pero son algo más son un indicador de que de cómo emerge una realidad que siempre ha estado ahí pero que cada vez resulta más fortalecida y más difícil de invisibilizar esta realidad nos llena de orgullo como país y como sociedad pero no podemos olvidar que aún existe una profunda brecha de género también en el deporte y por ello vamos a profundizar en el desarrollo de políticas que ya venimos impulsando para propiciar la participación de las mujeres en la práctica deportiva pero también en los cuadros técnicos en la gestión en la dirección de las organizaciones deportivas y en la regularización y mejora de las condiciones laborales de las deportistas y por supuesto para facilitar la conciliación de la vida laboral en este caso laboral que es deportiva y personal de las mujeres deportistas vamos a seguir apostando por la mujer y el deporte a través del programa Universo Mujer que por cierto este año celebra su tour de forma virtual está a punto de comenzar como saben es un acontecimiento de excepcional interés público también a través de otras actuaciones directas del CSD en proyectos que tengan como protagonista la mujer deportista tanto el programa Mujer y Deporte de las federaciones como en la conciliación de la vida laboral y personal de las mujeres deportistas queremos seguir profundizando en la financiación de estas ayudas como en el desarrollo de nuevas líneas dirigidas a fomentar el asociacionismo entre las mujeres deportistas a partir de esta prioridad se ha elaborado el primer plan de igualdad del CSD que ha de implementarse y que está articulado en cinco líneas de trabajo promoción de la práctica deportiva en igualdad incremento del número de entrenadoras técnicas y juezas aumento de la presencia de la mujer en puestos de liderazgo en organizaciones deportivas prevención de la violencia contra las mujeres y la quinta comunicación en clave de género se ha creado un protocolo de prevención y detección del acoso y abuso sexual en el deporte incluyendo un conjunto de medidas y propuestas concretas para implementarlo en dos versiones una para los centros de alto rendimiento y centros de tecnificación y otra versión para federaciones y clubes deportivos se ha desarrollado el grupo de trabajo igualdad en el deporte dentro de la conferencia sectorial del deporte se ha estado trabajando en la creación de un observatorio de igualdad junto con el instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades el imio que busca promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades en el sistema deportivo español estamos terminando de ver qué forma normativa adopta pero el trabajo está hecho en materia de subvenciones y dentro del escenario presupuestario con el que tenemos hemos seguido apostando por la mujer y el deporte y en el ámbito de la comunicación realizamos el boletín mujer y deporte y diversas actuaciones como jornadas formativas reconocimientos y premios u otras actuaciones de promoción para visibilizar a la mujer deportista como los premios Lili Álvarez este último también en colaboración con el imio el segundo ámbito en el que vamos a poner nuestra energía a esta legislatura es el de la inclusión el deportista profesional o aficionado debe conocer cuáles son sus derechos y sus deberes y entre ellos se encuentra desde luego el derecho a una igualdad efectiva y real en el acceso a la práctica deportiva con una especial incidencia por parte de nuestras actuaciones en la igualdad de género como ya he mencionado y la igualdad de oportunidades de los deportistas con discapacidad existe una demanda una necesidad y un derecho de las personas con discapacidad a hacer actividad físico-deportiva además el deporte es una herramienta crucial para la inclusión e integración de las personas con discapacidad estamos desarrollando y seguiremos haciéndolo programas de promoción deportiva que actúen sobre los principales problemas que encuentran las personas con discapacidad para acceder a la actividad deportiva de modo que permitan que esta población pueda acceder en mejores condiciones para conseguir esto además de las medidas que promueva la futura ley del deporte hemos promovido la creación de un grupo de trabajo de igualdad dentro de la conferencia sectorial de deporte así como una mesa de deporte inclusivo en dicha mesa se han abordado varios aspectos relevantes sobre la igualdad de oportunidades al objeto de desarrollar un modelo integrado de deporte en el que tengan cabida todas las personas con y sin discapacidad y se ha incluido la obligación para las federaciones deportivas que perciben subvenciones de crear una comisión de deporte inclusivo quiero aprovechar para recordar que la mesa de deporte inclusivo se inició en octubre de 2018 y cuenta con el primer plan director para los años 19-20 así como con la hoja de ruta se han propuesto medidas basadas en cuatro ejes formación medidas de carácter económico normativas y divulgativas seguiremos apostando por el acontecimiento de excepcional interés público deporte inclusivo que permite deducciones fiscales a empresas que colaboran con estos objetivos con el fin de contribuir al desarrollo de estas iniciativas y quiero también aprovechar para agradecer la colaboración que en todo momento el comité paralímpico nos ha dado en la gestión de la crisis porque realmente tanto el propio comité paralímpico como los deportistas paralímpicos han sido un ejemplo de fortaleza que para nosotros ha resultado especialmente conmovedor e inspirador otra de las grandes áreas de actuación del Consejo Superior de Deportes será el apoyo a los deportistas españoles de alta competición seguiremos destinando el mayor porcentaje de nuestros presupuestos a apoyar a las federaciones deportivas españolas en la preparación de las competiciones internacionales de alto nivel en la actualidad están en tramitación los 50 millones de euros como les decía que corresponden a las subvenciones ordinarias convocados pese al estado de alarma y a la suspensión de los plazos administrativos hemos concedido una especial relevancia al apoyo del talento de nuestros jóvenes deportistas a través de los CAR titularidad del Estado Madrid, León y Granada y hemos trabajado con las comunidades autónomas en el impulso de los centros de tecnificación 56 centros reconocidos por el CSD que garantizan a través de programas deportivos la preparación de nuestros deportivos una preparación técnico-deportiva específica y de alto nivel tanto en el ámbito de la alta competición como en el proceso de tecnificación que es la base de nuestro éxito deportivo en el ámbito de la protección social del deportista contamos con el programa de atención al deportista PROAD que ofrece apoyo social formativo y profesional al deportista a través de una red de tutores consultores que facilitan el desarrollo de una carrera dual personalizada y favorece el proceso de transición sociolaboral de los deportistas cuando finalizan su carrera deportiva además y de forma complementaria se está trabajando en atraer donantes al acontecimiento de excepcional interés público denominado nuevas metas que también quiere reforzar las políticas relativas a la ayuda al deportista cuando se retira y que hasta ahora no ha traído donantes pero estamos trabajando para que así sea y para estimular la participación privada para financiar actuaciones concretas junto a ello se ha fortalecido la protección social y el fomento del asociacionismo en la primera división del fútbol femenino y en la segunda división B del fútbol masculino así como las dirigidas a las federaciones deportivas para el pago de cuotas a la seguridad social de los deportistas de alto nivel todas ellas son cantidades procedentes de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales de las competiciones del fútbol profesional relativo a los seguros obligatorios somos conscientes y también trabajaremos para reformar la norma de que es preciso actualizar el decreto del año 93 relativa a la cuantía de los seguros y que obviamente está desfasado hay un trabajo bastante avanzado que ha sido llevado a cabo por mis predecesores y también con la dirección general del seguro con la que obviamente es necesario contar pero que como pueden imaginar se vio interrumpido por el año pasado por los procesos electorales por el tiempo de gobierno en funciones y en estos últimos meses por la situación derivada del COVID-19 pero somos conscientes de que esa actualización es necesaria y estamos trabajando en ella con el fin de mantener las cuantías de las becas y los criterios de adjudicación de las becas que se aprobaron al inicio del ciclo olímpico se está complementando y se hace se está complementando la cantidad necesaria para cubrir el descenso de las aportaciones privadas que les comentaba al programa ADO y se está complementando con parte del dinero procedente de los derechos audiovisuales de ese 1% del que les hablaba previsto para ayudas a la protección social de los deportistas y apoyo a deportistas españoles que participan en competiciones internacionales en busca de soluciones positivas el gobierno sigue buscando como les decía la forma más eficaz de reformar el programa ADO pero por el momento lo hemos garantizado para seguridad jurídica tanto de las empresas donantes como de los deportistas becados una de nuestras líneas de trabajo será potenciar la imprescindible colaboración público-privada y una de las vías que tenemos a disposición con la legislación vigente la ley del año 2002 relativa a las entidades al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y al patrocinio recoge los acontecimientos de excepcional interés público que son ese conjunto de incentivos fiscales que ayudan al desarrollo de acontecimientos culturales o deportivos que hayan sido declarados de excepcional interés público previamente el actual marco legal entiende siempre estas ventajas en concepto de donación y no de patrocinio somos también conscientes desde que el sector demanda un cambio normativo para hacerlo más flexible y ha habido en los últimos tiempos distintos trabajos y distintas propuestas en el contexto del ministerio y estamos pues también trabajando en ello la participación en la actualidad con la legislación existente del CSD en estos acontecimientos es especialmente comprometida en los que les voy a contar con un mayor grado de detalle por un lado el programa ADO y ADOP el deporte olímpico y paralímpico del que ya les he hablado el programa universo mujer el programa el plan 2020 de apoyo al deporte de base los programas deporte inclusivo y nuevas metas estos cuatro últimos es decir dejando de lado ADO y ADOP en la presidencia del órgano gestor de este acontecimiento de excepcional interés público la ejerce el director general de deportes y la fundación deporte joven que también está en la órbita con gran participación privada pero está en la órbita del CSD es la entidad encargada de preparar el programa de actividades y actuaciones que se deriven de la ejecución de los programas otra de las líneas de trabajo es la lucha contra el dopaje es urgente y ahora más que antes de la pandemia simplemente por una cuestión de que ha transcurrido más tiempo es urgente adaptar la normativa española a la normativa internacional la normativa guada y a la modificación del código mundial que entrará en vigor el año próximo 2021 esto nos requerirá la modificación de la ley orgánica 3 de 2013 algo para lo que entendemos dado el compromiso internacional contaremos con el apoyo unánime de ustedes señorías de los grupos parlamentarios puesto que el incumplimiento nos perjudicaría sobradamente sabemos que el cierre del laboratorio en Madrid hace algunos años perjudicó de manera injusta puesto que se debió a razones más administrativas y políticas que otra cosa perjudicó la imagen de España en relación con la lucha antidopaje y creemos que la entrada en vigor de estos cambios en el código son una gran ocasión para que recuperemos esa reputación perdida de hecho España a través de la agencia antidopaje también dependiente del CSD ha estado participando activamente en la configuración del nuevo código en la última semana hemos participado en la última reunión en el seno de la propia agencia mundial antidopaje la última reunión telemática y se han fortalecido también los programas formativos y preventivos en la lucha contra el dopaje a través de la mejora de la normativa en este asunto así como del impulso de la cooperación internacional con los agentes con el resto de los agentes españoles uno de los ejemplos de este fortalecimiento es el proyecto Green Seal dentro de Erasmus Plus en la Unión Europea a continuación me refiero brevemente a otro de los compromisos de este gobierno y sobre el que el Consejo Superior de Deportes desde hace muchos años trabaja activamente es el compromiso contra la violencia en el deporte y en nuestro trabajo en la comisión antiviolencia este gobierno está firmemente comprometido en el combate contra cualquier forma de intolerancia que en el mundo del deporte resulta crucial dado el valor pedagógico y didáctico del mismo del que les hablaba al principio este Consejo Superior de Deportes señoría será especialmente beligerante contra las conductas de odio de racismo de discriminación que se puedan producir en los distintos estamentos que componen el ámbito deportivo no cabe la discriminación ni las muestras verbales o físicas de discriminación o de odio por razones de origen de sexo de credo o de orientación sexual no caben en el deporte nuestro compromiso es firme pero también creo que lo es el de todas las instituciones y las entidades que componen el sector deportivo creemos que atenta contra los valores más esenciales del deporte de respeto al otro de tolerancia y de basarse en las reglas el consejo del deporte quiere dejar claro aprovechando que en unos pocos días se celebrará el día del orgullo nuestro apoyo al orgullo LGTBI y nuestro compromiso por un deporte inclusivo diverso solidario y abierto y como les decía la lucha contra las contra conductas de odio y discriminación al colectivo LGTBI también tengo bastante información sobre la comisión nacional contra la violencia en el deporte si es de sobre todo por no alargarme más estoy sintiendo compasión por todos ustedes que soy consciente de que llevo mucho rato hablando si quieren que les amplíe esto específicamente lo hago en el turno de preguntas señora secretaria actúe con la mayor libertad si si estamos aquí es para aguantarnos unos a otros muchas gracias muchas gracias presidente quiero terminar refiriéndome a la agenda legislativa del gobierno en relación al deporte que como es conocido y deducible fácilmente pues se ha visto afectada por la por la pandemia entre las las reformas legislativas que tenemos en cartera quizá siguen siendo las mismas pero quizá tengamos que alterar su prioridad obviamente la primera es la nueva ley del deporte ya hemos manifestado en distintas ocasiones la voluntad de actualizar la ley actual del deporte que data del año 1990 y que en tres décadas de vigencia ha demostrado eficacia pero que creemos que es necesario como digo actualizar tendremos que retomar el anteproyecto de ley ya aprobado el año pasado en consejo de ministros con las se han llevado a cabo hasta 150 aportaciones y retomaremos digamos la lectura de este anteproyecto así como la interlocución con todos los sectores y por supuesto señorías con ustedes con los grupos parlamentarios desde esta nueva perspectiva en la que nos sitúa la necesidad de la reconstrucción económica las cuestiones fundamentales de este anteproyecto de ley como probablemente ya saben es el reconocimiento del deporte como un derecho la promoción de la igualdad real y efectiva en el deporte por primera vez tanto la igualdad de la mujer como la realidad LGTBIQ aparecen de modo visible en este anteproyecto seguir dando pasos en la erradicación del racismo la homofobia y la xenofobia progresar en la gobernanza y transparencia de todos los agentes del mundo del deporte aprovecho para decir en relación con la transparencia que hace unos días se hizo público el índice de transparencia internacional relativo a las federaciones deportivas y prácticamente todas ellas han mejorado sustancialmente sus niveles de transparencia lo cual es un motivo de satisfacción para todos también abordará la ley la inclusión en el deporte y el fomento de la actividad física la garantía de protección de la salud de los deportistas el deporte de base el deporte universitario y el valor reputacional internacionalmente del deporte español la ley de profesiones del deporte es otra de las leyes prioritarias de las más demandadas a nivel nacional de las profesiones del deporte de las que también generan fricciones entre las federaciones autonómicas y las federaciones nacionales y también generan dificultades por el propio desarrollo legislativo que ha tenido autonómicamente por lo tanto también empezaremos a trabajar en esta en la reforma de la ley de profesiones del deporte la ley de lucha contra el depaje como les decía requiere la actualización en consonancia con la actuación del código del código guada al que ya me he referido y probablemente por cuestiones de tiempo como les decía tendrá que ser prioritaria su aprobación en el periodo de sesiones de la segunda mitad del año para que cuando sea de aplicación el código pues nuestro país ya lo tenga aprobado también tenemos el real decreto sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento con la modificación del real decreto sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento del año 2007 trataríamos de realizar una actualización del marco de sus derechos y deberes prestando especial atención a situaciones que no están recogidas como embarazo lactancia o maternidad entre otras en marzo del año pasado se cerró la consulta pública previa del proyecto para modificar este decreto que puede ser consultado en la página web del ministerio de cultura y deporte y como también ya con esto termino como también he mencionado está el real decreto de seguro obligatorio deportivo del que somos conscientes y hay ya trabajo realizado para modificar y actualizar las cuantías que datan del año 1993 y al respecto del cual el defensor del pueblo nos ha llamado la atención en varias ocasiones y nada más por mi parte señorías escucho con gran interés activamente como decía el presidente sus intervenciones sus preguntas y estoy a su disposición muchas gracias 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 Gracias.